Arlene Espeña una vez más con ustedes amigos y en esta oportunidad estoy con Joe Musgrove ¿Cómo estás? Bien, muy bien y tú? Bien, gracias. Joe, la última vez que hablamos fue un tiempo hace que estés con los Pirates, hablé un poco sobre San Diego, lo que crecieron ahí y ahora estás jugando con los padres, como genial es eso. Cuando hablé con Joe, él jugaba todavía con los Piratas y en ese tiempo me hablaba de San Diego, de cómo creció ahí y ahora juega con los padres, le pregunto sobre eso. Sí, ha sido increíble, esto es un sueño para cada niño, llegar a las grandes ligas solo es un gran esfuerzo, pero para poder hacerlo en tu casa, tener el apoyo de familia y amigos y estar en las comienzas de tu propia ciudad ha sido muy divertido. Un sueño hecho realidad para Joe. El sueño de jugar en Grandes Ligas ya es una cosa grande, pero poder jugar en su casa con el apoyo de sus amigos, sus familiares y en la ciudad donde creció es muy importante para él y es increíble. Y, por supuesto, seré el primer pitcher a trajo no-hitter para tu hometown team, no importa lo que ocurre con tu carrera, por ahora, lo que ocurre es que siempre te llegas a la primera. Esto es un muy viejo deporte y luego estás haciendo algo que es la primera vez. Entonces, ¿cómo genial es eso? Joe fue el primer lanzador en tirar un no-hitter con los San Diego Padres. ¿Qué tan importante para él fue eso? Sí, creo que es bastante genial estar en los libros de record. Estoy seguro que a algún punto de la línea habrá otro no-hitter para los Padres, pero nadie va a traer el primer como lo que hice, así que es bastante genial estar en los libros para eso. Bueno, dice que él cree que fue muy importante y muy emocionante, pero él sabe que alguien en el futuro quizás va a tirar un no-hitter, pero él fue el primero. Entonces, Joe, dígame, jugando en San Diego, teniendo tu familia cerca, y este es un increíble equipo también. ¿Cómo ves las cosas? El jugador juega y está cerca de su familia y sus amigos, pero este equipo también es muy bueno. Sí, tenemos un equipo muy bueno aquí, y tenemos un par de nuestros chicos en Jordan que no realmente han podido impactar el equipo como lo que querían y como lo que esperábamos. Pero, espero llegar a Tatis en los próximos meses aquí, tenemos a Myers que viene del DL del DL soon, y a couple of our big arms out of the bullpen will be coming back soon, so that'll be helpful to kind of solidify the back of the bullpen, but right now we've just been pitching really, really well. Our starting pitching has thrown a lot of innings, we've kept our team in games, and we've managed to win a lot of the close one-run ball games, so hopefully our offense starts clicking and the pitching continues to stay strong, and that's when you start to see us rattle off these streaks of consecutive wins. Y, of course, to end the interview, let's have like a little bit of a pitch. A little bit of a conversation in Spanish, so let's do a recap. Yo jugo béisbol en Venezuela, entonces por eso él sabe hablar en español. So, jugar en San Diego, ¿cómo es para ti? ¿Cómo es para ti? Is that, what is that? Being in San Diego, so it's like food. What is what? What is like food. Oh, yo vivo en San Diego, mi vida completa, mi familia, mis amigos, todos en el ciudad, mi corazón es muy contento en San Diego. ¿Y qué me dices de Manny Machado y Tatis como jugadores? How are those guys? The best, how do you say the best of the best? Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Muy simpático, buen teammate. Compañero. Muy, muy bueno compañero y muy, muy cómico. Mucho... Divertido. Divertido, sí, sí. So, ya, para terminar, dile adiós a los fanáticos de San Diego. Again. To say bye to the fans in Spanish. What do I say to our San Diego fans? Yeah. Um, los padres, uh, respect. Respecto. Respecto a tus, uh, fanáticos mucho, mucho, mucho. Y, uh, can't wait. No puedo esperar. No puedo esperar, uh, a home, casa. Para llegar a casa. Para llegar a casa. Y vamos, San Diego. Gracias, vamos San Diego, vamos. Bueno amigos, esta fue la entrevista con Joe Musgrove.